Y hoy tenemos una noticia que generó mucha polémica en el mundo del espectáculo Mika Biciconte le sacó los piojos a la hija de Nicole Neumann Y fue muy criticada en las redes sociales La guarda vida tiene fecha de parto para la próxima semana Pero mientras tanto se divierte con Fabian Cubero y una de sus hijas La verdad que esto generó mucha polémica Pero para más información, quédate viendo este video con nosotros Falta muy poco para que Mika Biciconte se convierta en mamá Está disfrutando de sus últimos días con Lucas en la panza Y las nenas de Fabian Cubero se muestran más con pinches que nunca Ella no se queda atrás Tanto así que hasta se animó a pasarle el peine fino de los piojos a Siena La menor de la clan Y todo quedó registrado en el celular de Porotu Cubero El ex futbolista compartió la dulce imagen en las redes sociales Y la guarda vida la replicó en Instagram No hay dudas que existe una relación de mucha complicidad Entre la ex combate y las hijas que él tuvo con Nicole Neumann Sin embargo su actitud fue criticada en las redes sociales En unos días la familia se agranda con la llegada del varoncito Mika tiene fecha de parto para el 7 de mayo Pero las contracciones pueden aparecer en cualquier momento Y el bolso ya está listo para salir corriendo a la clínica La verdad que esta actitud de Mika Biciconte y de Porotu Cubero Sacándole los piojos y subiendo una foto a las redes sociales Generó mucha bronca de los seguidores Ya que no necesitaban exponer a la nena Y mucho menos provocar a Nicole Neumann Que en estos momentos estaría muy enojada con la pareja Por la foto que publicaron Ustedes que piensan al respecto Es una foto que está bien y que está mal Queremos leerlos en los comentarios Recordá darle me gusta a este video Y suscribirte a nuestro canal